Gago, aquí Oca, Romero, el palomacho que pasa, falta de Gago, infracción, tiro libre para Racing. Romero que juega suelto y ahora se vino a la izquierda, amarilla para Gago, son muchos, ¿no? Y ahora sí, ahora sumó lo que pasa de Pablo Pérez, salió de los que están en la cancha, Silva, Palacios y ahora Gago. Recién a Molina le preguntaron, porque lo ven caminando con dificultad y el pibe dijo, no, yo quiero seguir. Yo pensé que Jara iba a jugar por Molina y ponía gente más.